¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me voy a saludarlos en este maravilloso viernes, deseándoles como siempre que sus sueños, sus deseos y sus anhelos se hagan realidad. Tenemos la luna nueva, el signo de escorpión, todavía sigue nueva, viernes, sábado, hasta el domingo va a entrar en creciente. En la noche a las 7.44 va a pasar al signo de sagitario. Así que vamos a andar muy contentos, felices, realizados, campo, naturaleza, viajes, todo este maravilloso fin de semana. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, Aries. Fluye, mi amor, fluye, no te enganches, no permitas que nada ni nadie te mueva de tu centro. Tauro, tú puedes hacer que las cosas sucedan, tienes amor propio, autoestima, posibilidades y seguridad. Para los Tauro, buenas noticias en vida profesional, cambios en tu economía, muy buen momento para compras o ventas y fin de semana de muchas fiestas y reuniones. Para mis queridos Géminis, paciencia, prudencia, perseverancia, que sean tus palabras en negociaciones en el transcurso de este día. Si mantienes la tranquilidad, la serenidad y no te mueves de tu postura, con una sonrisa vas a lograr grandes acuerdos. Cáncer, escucha tu voz interior antes de que te ganen los impulsos. Guarda tu corazoncito en un cajón y todo va a funcionar de manera espectacular, tanto en lo personal como en lo laboral. Leo, estás brillando y brillas muchísimo. Es momento de hablar, de expresar, de comunicar, de tocar puertas hacia llamadas, mandar correos. Tienes muy buena fortuna y muchísima atracción. Para los Virgo, vive, siente, goza, vibra, la quilla, la hora, la aventura de vivir. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Tú sabes cómo hacerlo, vibra, rompiendo barreras, grilletes, ataduras, y vas a avanzar con muchísima facilidad en cualquier negociación, acuerdo, trato que realices. Para los escorpiones, si vas a hacer algo nuevo, algo diferente, puedes iniciarlo a partir del día de hoy. Júntate con personas que estén vibrando en tu misma frecuencia para que te den ideas con los planes nuevos que tienes en mente. Sagitario, no te enganches absolutamente de nada, de comentarios, déjalos que sigan hablando. Tú sigue avanzando, sigue logrando, sigue brillando y sigue extendiendo la mano, apoyando a todos aquellos que te han dado mucha luz, mucha paz, mucha tranquilidad en el transcurso del camino. Para los Capricornio, todo está totalmente a tu favor, no busques afuera lo que llevas en tu interior. Esas piezas perdidas que tú estás buscando están adentro de ti, esa piececita que necesitas es darte tu sitio, darte tu lugar y confiar en tus posibilidades. Para mis queridos Acuario, vas a recibir muy buenas noticias en el transcurso de este día. Acuario, es un tránsito corto pero muy efectivo que te va a dar posibilidades de iniciar algo por tu propia cuenta. Y para mis queridos Pisces, hay renacimientos, cambios, novedades, oportunidades, transformaciones. Después de presioncitas, todo está funcionando de manera sensacional. Es tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra, mi querido Pisces. Quédate con nosotros, aquí en hoy yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.